...y el doctor, el embajador, Claudio Turbay, ha ayudado a traer una nueva realidad de cooperación con Colombia por Ciencias de San Juan Serra. Ok, voy a cambiar a español. Voy a hacer una presentación muy general de algunos aspectos de la política. No voy a entrar en detalles, pero sí quiero generar alguna discusión alrededor de lo que está sucediendo en este momento en el país. Quiero empezar rápidamente, o sea, en qué contexto lo movemos, porque muchos de ustedes conocen esto. Esta es la inversión en investigación y desarrollo que ocurre hoy en el mundo. Pues hoy, ya no tanto, pero datos posiblemente más actualizados, pues este es lo último que se tiene acumulado en 2009, entonces en 1996 y 2009 ha alcanzado alrededor de un trillón de dólares anuales esa inversión en investigación y desarrollo. Pero hay una cosa particular que es la que básicamente nos tiene que preocupar, es cómo se está dando esa inversión. Esa comparación entre el 96 y el 2009, miren qué pasa en Estados Unidos, o en Norteamérica en general, en Europa, ustedes lo saben muy bien, pero miren lo que está sucediendo en Asia, el Pacífico. O sea, y cómo esa inversión se ha observado en todo lo que es el desarrollo, no solo científico, sino tecnológico de innovación, y qué está sucediendo en el resto del mundo. Y en esa situación básicamente estamos nosotros, acá hemos permanecido estables durante mucho tiempo, como ya lo decía la señora embajadora. Pero, ¿en qué contexto entonces queremos avanzar? Solo para hacer énfasis en algo que ha planteado Donald Stokes, o planteó Donald Stokes, hace un buen tiempo, hace unos 15 años de una nueva relación entre ciencia y gobierno, ciencia y Estado, que él denomina o toma como ejemplo el cuadrante de Pasteur. Básicamente, lo que propone Donald Stokes, o propuso en ese momento, es que debe haber una búsqueda fundamental de conocimiento, preguntas acerca de las leyes de la naturaleza en cualquier campo, pero inmediatamente pensar en las posibles aplicaciones de ese conocimiento. Él lo denominó investigación fundamental inspirada en el uso, y tomó como caso a los Pasteur en el siglo XIX, porque él tenía una gran preocupación de entender cómo se originaban los seres vivos, particularmente, pues, nace la microbiología, entender cómo se originan los microorganismos, pero inmediatamente cómo esos microorganismos, o ese conocimiento lo pudo utilizar para generar aplicaciones. De ahí sale la pasteurización, pero la pasteurización no fue un problema social, no fue un problema de salud pública, fue un problema económico. El vino, o sea, la solución del problema del vino, en casa esta, fue lo que llevó a que se desarrollara esa pasteurización. Luego las vacunas, bueno, todo, siempre estaba pensando en ese tipo de aplicaciones, sin dejar de lado, pues, otros modelos, pero lo que se propone, se está desarrollando, entonces, básicamente, es eso, investigación fundamental inspirada en el uso. Pero, esto hace 15 años, como les decía, el paradigma está cambiando, y está cambiando, y yo creo que, básicamente, lo que está sucediendo en el ser es eso, en tu instancia, es como la investigación fundamental está cada vez más involucrando diferentes disciplinas, de diferentes áreas del conocimiento. Y esto lo ha planteado muy claramente este artículo del MIT del año pasado, lo que ha llamado la tercera revolución, la convergencia de las ciencias de la física, de las ingenierías y de las ciencias de la vida, lo que llaman las ciencias convergentes hoy en día. Y, básicamente, es en el tema biomedio. Es un solo campo, pero esto está ocurriendo en otras áreas, en la agricultura hoy, básicamente, también está sucediendo, pero en las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo ha venido ocurriendo la evolución del conocimiento? Inicialmente fue el paradigma de la biología molecular, gran conocimiento teórico, luego aplicaciones desde la revolución de la genómica, pero ya hoy es claro que no es suficiente esto para dar respuesta a los problemas de salud que tiene la humanidad, sino que necesita de ingeniería, se necesita de ciencias físicas, de la química para responder a esas preguntas, a esos planteamientos que le hace la sociedad a los investigadores. Entonces, a asistir a lo que se denomina la ciencia convergente. Ejemplos de esa ciencia convergente en este campo, bioinformática, biología sintética, nanobiología, ingeniería de tejidos, biología de sistemas, que son hoy una nueva forma de generar conocimiento, de aproximarse a los problemas. Implican que se deben combinar enfoques conceptuales y, por lo tanto, se dan orígenes a nuevos paradigmas y típicos. Esto obliga no solo a pensar la investigación como tal, sino la formación. Entonces, esos son los elementos conceptuales en los que hoy se tiene que mover una política de ciencia, tecnología e innovación. Y sobre ese concepto, entonces, quiero plantear una serie de elementos. Lo primero y fundamental es entender que desde hace casi cuatro años en Colombia existe una nueva ley, la ley 1286, ley de ciencia, tecnología e innovación. Quiero leer el objeto de la ley, que yo creo que es importante, pero lo que tenemos claro es, bueno, es fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología y a conciencia para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología e innovación y darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía, propiciar el desarrollo productivo en una industria nacional. Entonces, miren que tienen un foco claramente enfocado, o, como hay la redundancia, dirigido hacia la producción, a darle valor agregado, el conocimiento como valor agregado para un sistema productivo, para generar riqueza. Y esto ha permitido que conciencia se convierta en departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación. Hasta ese momento era un instituto adscrito a planeación nacional, hoy ya tiene carácter de departamento administrativo, está al nivel de los ministerios. Entonces, esto convierte a conciencias en la entidad rectora del sector, del sector de ciencia, tecnología e innovación, tiene a cargo la formulación y seguimiento del marco anual de gastos en el sector, implementar la política, entonces asume un tema de mucho más nivel, y, por supuesto, coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y cuando hablamos del sistema, pues, por supuesto, tenemos que hablar de los distintos actores. La triple hélice, famosa, empresa, estado, academia, universidad, es el elemento central. Pero, además, esto está enmarcado dentro de todos los aspectos sociales, para lo cual es necesario tener otras condiciones. Necesitamos infraestructura. Ahora ustedes saben que es esencial, además de la infraestructura tradicional, de la agua potable, las carreteras, las comunicaciones, la internet de alta velocidad, las redes, pero también necesitamos un entorno adecuado de la propuesta legislativa, de política y financiación, o sea, en el cual el Estado todo tiene que participar, y una serie de recursos críticos, como son el talento humano, todo lo que es la financiación, y la preparación y exposición tecnológica, o sea, poder absorber, en última instancia, el conocimiento que se está produciendo en otras partes del mundo. Entonces, cuando hablamos del sistema, tenemos que plantearnos que hay una serie de elementos fundamentales que no son solamente conscientes. Y esto, en este gobierno específicamente, se refleja, se trata de implementar a partir del Plan de Desarrollo. Este es el Plan de Desarrollo 2010-2014, del nuevo gobierno, que se llama Prosperidad, un medio democrático, y Prosperidad para Todos, que básicamente ha definido cinco grandes locomotoras de la economía. Una de ellas es la que denomina innovación. Ha sido muy criticado, como se han estado pasando al tanto de las críticas que se han planteado al gobierno, porque no ha habido suficiente apoyo, desde el punto de vista de la innovación, basada en conocimiento. Pero ese es el reto. El conocimiento como un elemento central, ciencia y tecnología como un elemento central, para esta locomotora que conozco. Sin embargo, si ha habido algunos cambios importantes, solo les traigo una evolución de lo que ha sido el presupuesto de conciencias en los últimos diez años, hasta el 2011. Miren, este es el presupuesto general de conciencias, inversión en verde, este pequeño azul, es funcionamiento, que es una de las cosas también, que explica las grandes limitantes que tienen conciencias. La mayor parte del presupuesto es muy importante que se vayan hacia inversión, pero conciencias tienen muy poca capacidad de maniobra en lo que es funcionamiento, y eso es una de las limitantes que tienen. Pero, como les decía, en este gobierno, a partir del 2010 se dio un incremento sustancial, ya este año alcanzó 420 mil millones de pesos, o sea, alrededor de 500 millones de, no, los 250 millones de dólares, en algo que nunca antes había tenido conciencia, se mantiene para el próximo año ese presupuesto. Entonces ha venido incrementando, digamos, no lo que necesita el país, pero sí ha habido una política en ese sentido. Pero hay algo nuevo, y es eso. Y quiero hacer un poco de énfasis. Hace un año largo hubo una transformación, una ley, una reforma constitucional, un acto legislativo, que se fue la creación del nuevo sistema general de regalías. Ustedes saben que la regalías en Colombia, a partir de la Constitución del 91, es propiedad de los entes territoriales que producen, el petróleo, donde se está el petróleo o la minería. Y eso se usó, pues, se malbarató, esos recursos. Se perdieron gran cantidad de recursos. El nuevo gobierno plantea una reforma, y se logra esto, con el fin de lograr una mayor distribución de los recursos. Se calculan esos recursos anualmente alrededor de 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Y en los cuales, esos 10 billones de pesos, se distribuyen en estos distintos fondos. No voy a entrar en detalle. Lo único que quiero hacer es que se crea un nuevo fondo. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con el 10% de esos 10 billones de pesos. ¿Qué se adiciona a otro? ¿Cómo? ¿Qué se adiciona a otro fondo? Sí, ya voy a explicar. Son, porque, las regalías no hacen parte del presupuesto general de la nación. Es independiente. ¿Sí? Es totalmente independiente. No son recursos de la nación propiamente, sino de los entes territoriales. Y esa es una de las discusiones que hoy estamos en el país. Pero en todo caso, se crea ese fondo. Son 10 billones de pesos. Entonces, se calcula que puede llegar a un millón de pesos, anuales. Más o menos 500 millones de dólares al año. Ese es el cálculo que se tiene en los próximos 10 años. Entonces, pero, ¿qué pasa con estos recursos? Estos recursos no entran a conciencia. Esa es la discusión. Sino que estos recursos se reparten en todo el país. Se reparten a los entes territoriales. ¿Por qué? Por constitución se mantiene que las regalías siguen siendo de los departamentos. Siguen siendo de esas reglas. Sin embargo, cambia la distribución de los recursos que tradicionalmente han recibido los departamentos para inmediato. Solo voy a coger el caso del Distrito Capital. Bogotá recibe, o digamos, es la responsable de un 53% del gasto en ciencia, tecnología e innovación en el país. Tradicionalmente ha sido así. Entre Bogotá, Medellín y Cali, está alrededor del 80% de lo que se gasta en ciencia, tecnología e innovación. Con las regalías, lo que se gusta es invertir eso. Con las regalías, solamente recibe de las regalías de ese billón de pesos 3.2%. Mientras que una región, aquí no estamos por departamento, una región como el Amazonas y la Orinoquía, todas esas que están en amarillo, tradicionalmente recibe el 1.37% de la inversión de ciencia, tecnología e innovación. Pero de regalías, de ese fondo de regalías, recibiría el 26%. O sea, si es un billón, si estamos hablando de un billón, podrá estar recibiendo 250 mil millones de pesos anuales para ciencia, tecnología e innovación. Me pregunto, cuando dices que el distinto de la inversión de un presupuesto de tecnología, innovación del 53%, ¿qué es el presupuesto de conciencia? Sí. Básicamente, cuando esta cifra de acá, la cifra superior, estoy hablando de los recursos generales que tiene el sistema. Ah, sí. Conciencias, algunos ministerios, ¿sí? Algunas universidades, ustedes saben que hay universidades que también con sus recursos. Entonces, eso es una sumatoria de todos esos recursos. Lo nuevo es esto, esto de abajo. ¿Me escucha? Sí. Yo tenía una pregunta, ¿cómo se distribuye? O sea, esas regalías que lo están instando a las nuevas zonas, ¿cómo un ciudadano accede a eso? Bueno, primero, esta fórmula para la distribución no fue una fórmula de conciencia, o sea, yo quiero dar un claro de esto, fue planeación nacional. Fue planeación nacional quien decidió con una serie de criterios, no de ciencia y tecnología, sino de pobreza, ¿sí? De necesidades básicas insatisfechas, y tamaño de la población de los departamentos, asignó esos cocentajes. Esos son los criterios. No se tuvo en cuenta capacidades científicas ni tecnológicas, por eso, como les digo, esta región tiene esto, o por ejemplo, esta otra aumenta también, o la costa, pasa un 30%. Casi la tercera parte de las regalías de ciencia, tecnología y innovación van para la zona de la costa. Para cómo se presentan los proyectos. Cualquier persona natural o jurídica puede presentar un proyecto, pero el proyecto lo tiene que presentar en cada uno de los departamentos. En los departamentos. Los departamentos, entonces, tienen que constituir unos mecanismos para recibir los proyectos, que sean de ciencia, como de innovación. Se da la discusión, ojalá sean proyectos interinstitucionales, interdisciplinarios, que en respuesta a las necesidades de los departamentos, eso es lo que busca la ley, disminuir la inequidad regional, en esta instancia es utilizar el conocimiento para aumentar la capacidad productiva y competitividad de las regiones. Eso es lo que busca. Entonces, cualquier persona, sin embargo, lo que se busca es que sean grandes proyectos. Entonces, la idea es que sean universidades, investigadores, con acompañamiento internacional los que presenten las propuestas. Pero las propuestas llegan a un órgano central, del cual con ciencias es la Secretaría Técnica. O sea, con ciencias es el que recibe, en última instancia, los proyectos, los evalúa y los presenta a ese órgano decisorio. Es un órgano, un solo órgano decisorio constituido por ministros, en ella y participan con ciencias, gobernadores, representantes de los gobernadores, y representantes de las universidades, tanto públicas como privadas. Pero los departamentos filtran los proyectos antes de que lleguen a por ciencias. No pueden filtrarlos. Esa ha sido una discusión muy interesante ahora, porque algunos gobernadores quisieron filtrarlos. Lo único que pueden hacer es verificar que cumplan los requisitos, que hay una cantidad de requisitos que establece la ley. Si los cumplen, los tienen que enfrentar. Porque el único ente que puede negar proyectos de regalías es lo que llama el órgano colegiado de administración y decisión. Ese órgano central es el único que puede negar. De resto, no pueden, eso es esa discusión. Algunos no lo insisto, algunos gobernadores se han tratado, pero ya es claro que no lo pueden hacer. ¿Cuál es el porcentaje de personas de presidencia? Porque si ponen los ministros, por ejemplo, yo hablaba del ministro de... de acuerdo. Esa ha sido una de las... ¿Es bueno que haces un lavado fuerte? Sí. A ver, conciencias al ser la secretaría técnica de este sistema, es la que ha puesto las condiciones. Sin embargo, ya en la decisión, son tres estamentos. El gobierno central, que son... hay tres ministros, el director de plenestudio y el director de conciencias. Esos constituyen una sola, un solo voto. Hay seis gobernadores. Están en este momento, eso lo que asigna el presidente, están la ministra de Educación, el de Agricultura y el de la STIC. Hay seis gobernadores, un gobernador representante de cada una de estas seis regiones. Y hay seis rectores de universidades, cuatro públicas y dos privadas. Cada uno de esos es un vértice. Son tres votos. Un proyecto que llega ahí, que ya ha pasado la evaluación por conciencias, que conciencias dice, es un proyecto de ciencia, tecnología y innovación y tiene un determinado puntaje, puede ser aprobado por este órgano. Ese es el mecanismo. Soy Joaquín Salazar, en el presidente de Asís. Totalmente de acuerdo con la introducción en el acercamiento entre las diferentes disciplinas, entre las investigaciones fundamentales y aplicadas. Precisamente así es lo que viene haciendo, es acercar no solamente estos dos énfasis, sino que estamos produciendo resultados y estamos aportando a evolucionar pensamientos científicos. Exacto. Y no solamente de las ciencias llamadas, exacto, la ciencia natural, sino a mí con las ciencias sociales y las ciencias humanas. Igualmente estamos acercando más el sur y el norte, que el sur estén más al sur y el norte estén menos al norte, acortar esa distancia desde la investigación y lo científico. Mi pregunta es, todos esos convenios que hemos facilitado, que se han dado de manera bilateral con las universidades, la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia, Bulgariana, etcétera, que no han necesitado pasar por un ente centralizado y ha sido representativo. ¿Ustedes van a intervenir sobre eso? ¿Van a regularlo? ¿Cómo hacemos para darle continuidad a eso, pero también multiplicarlo, que lleguemos a las otras regiones que dan más regalías, como los Llanos, como la Costa, pero que son los que menos cooperación internacional? Yo creo que eso es muy importante, como lograr que las capacidades existen, pues tanto en el país como por fuera, sí puedan ayudar a eso. Primero, la política desde la administración anterior ha sido que firma convenios con entidades, con instituciones, con países que realmente se pongan en operación, como consciencia, directamente, por eso lo del CERN queremos ponerle recursos incluso, favorecer que otros grupos participen. Entonces, sin embargo, Consciencias también está apoyando a otras instituciones que, digamos, de manera independiente, establecen ese tipo de convenios. No hay, es un apoyo que Consciencias brinda. Lo fundamental es que, en última instancia, busquemos cómo lo que, que estos, cualquier actividad de internacionalización que se realice, esté alineada con una política. Yo creo que esa sería la discusión que habría que haber, bueno, cómo se alinea con los planteamientos estratégicos de Consciencias de Estación. Yo creo que ahí lo podemos plantear, pero podemos desarrollar. Pero lo otro es, ese es el mensaje que yo les traigo a ustedes, que da, ¿cuántos departamentos tiene el país? 332 departamentos. ¿Cuáles son las regiones realmente desarrolladas sobre Ciencias de Tecnología y Innovación? Medellín, Bogotá, Cali, algo Barranquilla, para este nivel de desarrollo, y algo el eje cafetero y Bucaramanga. De resto, es muy poco lo que hay. Pero hay un gran potencial, un gran potencial, no solo económico, sino la posibilidad de los recursos de la biodiversidad, en los recursos del punto de vista social, en el trabajo con estas comunidades. Entonces, yo creo que aquí hay una gran posibilidad de trabajar. Y hay muchos temas. Ahora, me estaban comentando acerca del tema de energías alternativas que se tienen trabajando en Francia. Por ejemplo, yo sé de un proyecto muy grande que el departamento de Pichada, está por acá, está presentando en energías alternativas. Porque lo ven hacia el futuro. Es lo que están planteando. Entonces, esto es lo que... O sea, aquí no existen capacidades de ningún tipo en ciencia, tecnología y innovación. Por supuesto que no. Pero esto lo tienen que desarrollar con las grandes universidades del país. Y ojalá, si eso fuera acompañado por la diástrofe científica colombiana o por instituciones internacionales. Perdón, a mí me asalta el temor de que con pocos recursos y una idea muy loable de descentralizar. Se vaya a lograr una dispersión sumamente grande de las iniciativas y de la investigación. no veo la capacidad de ejecutoría en muchas regiones del país. Es que uno piensa que el medio Magdalena sigue el estudio de la calle del país completo. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas reales de que las regiones contribuyen con iniciativas científicas? Esa es la discusión desde hace un año largo. Esa es la discusión en el país entre la comunidad científica y el gobierno. Pero el gobierno le apostó a eso. Hoy no hay nada que hacer. Incluso el nuevo ministro de Hacienda que se ha posicionado hace un par de meses tiene esa idea de volver a centralizar. Pero es que esto no depende solo que el gobierno tenga la intención. El ministro esto es del Congreso. Como las regalías son de las regiones esta fue casi que imposición es una negociación muy dura entre el gobierno y el Congreso para lograr que los recursos de alguna manera se mantuvieran en los departamentos. Bueno, no me niego yo creo que el resultado debe de vertirse hacia donde se generó la empresa en una proporción determinada en los beneficios eso es absolutamente evidente pero se tiene de todo lo que logra en el objetivo porque si no logra en el objetivo pues no vamos a poder hacer nada. De acuerdo yo lo comparto plenamente como investigador sé que así debe ser pero nuestros políticos no se necesariamente lo entienden y así ha sido una discusión muy dura. En ese sentido ¿qué es lo que está proponiendo ahora con ciencias? Y luego he venido tratando de digamos de vender la idea es por lo menos una parte de los recursos de ese 10% déjenlo a conciencias para que lidere proyectos estratégicos nacionales. Por ejemplo el tema de ciencias básicas es la investigación fundamental o el de cualquier gobernador no le interesa hacer investigación fundamental lo que quiere hacer investigación para solucionar sus problemas de inmediato. Ustedes conocen a C.A.J. de parte del gobernador del departamento de Antioquia supuestamente el investigador el gobernador pues toma la trayectoria académica él lo dijo directamente es que la plata que tenemos ahora es para solucionar los problemas de la gente no le interesa para nada la investigación de largo plazo entonces esa es la discusión estamos ahí todavía que madurar en ese sentido ¿qué es lo que está perdón? Yo tengo una pregunta yo creo que uno de los grandes miedos de esta desorganización es que toda esta plata se burocratice con ciencias tiene un tope de dinero que se puede invertir en funcionamiento y el resto que la mayoría se decide en inversión ¿esta plata también va a tener un tope máximo que puede ser invertido en funcionamiento? Incluso yo les puedo dejar una serie de documentos para que lo revisen pero incluso la inversión en funcionamiento es muy poca la que permite el fondo de ciencias y tecnología de innovación de regalizas todo tiene que ser prácticamente en inversión incluso en funcionamiento es contrapartida de las regiones o de las universidades o de las instituciones que participan es decir digamos que hay una serie de controles que aparecen ahí pero el riesgo todavía es ¿qué es lo que es dar una formidable oportunidad para la investigación hay que ver como un pollo es una oportunidad con un problema porque el problema es un estado yo por ejemplo soy asesor de un centro español de energía solar que es el más grande centro mundial de energía solar no porque hay mucho sol y es una historia larga y me sometieron a evaluar un proyecto por puesto corrompiano no puedo decir la región ni nada porque no quiero entrar en una institución personal pero me doy cuenta que lo que puede pasar es un síndrome de prueba rico y peligroso entonces en ese proyecto específico los líderes de ese proyecto son muchachos probablemente muy inteligentes son muy muchachos pero es una experiencia divertidísima el líder es un muchacho que no ha terminado de explorar y no necesariamente la área donde va están pidiendo 6 millones de dólares que van a pesar 6 millones de dólares que van a pesar 15 millones de dólares en la producción de los próximos cuatro años entonces el peligro que yo voy a ir es que aunque los dineros estén manejados de manera óptima de la cuestión de control vamos a imaginar para incidirar que vaya a caminar el prestar el dinero entonces vamos a imaginar que se veamos un poco más indicados aún en ese caso el problema principal es que se va a acabar vaciando porque se va a reunir con la universidad más cercana es difícil y entonces aparece un muchacho mancando cómo gastar a toda la velocidad entonces también el director de este tipo que yo conseguo gastarse 6 millones de dólares de los próximos y 24 millones de los próximos entonces ahí porque hay un espacio para variar porque nosotros tenemos la obligación casi normal de tomar la iniciativa de ir a contratar a esos grupos que están haciendo los proyectos y que yo no soy pero es área de los proyectos pero conozco colegas que están que se pueden ayudar a que ese delito no se pierda es el problema que se va a dar perfecto perfecto bueno tenemos la última pregunta un comentario pues tiene el comentario igual a que desafortunadamente por la corrupción que se ha dado en todos los departamentos con respecto a las regalías pues se ha tenido que utilizar la descentralización para que el dinero sea más equitativo porque inclusive pues yo trabajo en el sector de petroleros cinco años y desafortunadamente en las regiones donde explotan las comunidades terribles los peores de educación de salud de vías y eso es en su lugar entonces si no debería ser así entonces desafortunadamente si quieren yo les propongo porque veo que me están extendiendo yo les propongo lo siguiente yo termino y si quieren nos sentamos un rato y hacemos una ronda de discusión ya vamos a tener un para de eso ah bueno listo entonces yo por eso quería dejar este tema porque es un tema central hoy en Colombia bueno ahora con ciencias que tiene como para que también nos ubiquemos tiene cuatro direcciones técnicas que son la de desarrollo tecnológico de innovación la de fomento de investigación la de redes de conocimiento que es muy importante para la diáspora y una de gestión de recursos y logística digamos más administrativa me imagino que algunos de ustedes saben que con ciencias trabaja con base en programas son 12 programas lo que llaman programas de ciencia tecnología e innovación hay seis en la dirección de innovación y seis en la de fomento por ejemplo biotecnologías la de agro industria energía y minería electrónica telecomunicaciones seguridad y defensa y en fomento sociales y humanas todo lo que tiene que ver con varios recursos hidrobiológicos educación salud ciencias básicas medio ambiente y hábil esto posiblemente va a modificarse estamos trabajando en un plan estratégico para discutir cuáles son realmente o sea si seguir con áreas más disciplinares como estas o enfocarnos en áreas sectoriales o en grandes áreas estratégicas del país pero por el momento estamos en este en este modelo y hay otras dependencias dentro de desarrollo tecnológico y innovación está una dirección de fomento de innovación otra emprendimiento de base tecnológica que es muy importante atracción de inversión privada y más de propiedad intelectual y la red de conocimiento está todo lo que es internacionalización regionalización que adquiere por lo que regla y es un papel fundamental apropiación social de conocimiento el programa ONDAS que no lo conocen información avanzada de capital humano que en serio ya quiero mencionar algunos elementos de eso precisamente eso ¿si? rápido ¿verdad? bueno voy a terminar con lo de doctorados voy a terminar con esta y la inversión que está haciendo el país con ciencias en formación de talento humano pero al mismo tiempo es lo que ha implicado que el presupuesto de con ciencias no alcanza ¿por qué? más de la mitad del presupuesto de con ciencias se está yendo a financiar los doctores más o menos el 60% en el país 40% en el exterior para el próximo año sube al 66% el presupuesto de conciencias entonces estamos ante una gran disyuntiva se están formando el año pasado se financiaron 686 becas junto con Corruturo pero no hay recursos directos de conciencias para financiar las entidades de investigación y desarrollo entonces se está formando gente pero no está teniendo posibilidad de desarrollar sus proyectos esa es la gran dificultad lo ha mencionado el profesor Pulgarín esa es la gran dificultad hay que buscar las alternativas el nuevo director de conciencia ha planteado modificar un poco esto no hacer las convocatorias de las becas de manera personal como ocurren hoy que son individuales sino pegarlas a programas y esa sería una invitación que también les haría si se logra por ejemplo con la ASIS crear un gran programa de becas de formación en el exterior con un consorcio ojalá con algunas universidades podamos asignarles a las universidades las becas a programas muy bien definidos esa es la idea que también se está trabajando en el país coger los programas de doctorado ya consolidados en las distintas universidades del país y entregarle un número de becas de manera que eso implique pegarle no solamente la financiación doctoral sino la financiación de proyectos de investigación y desarrollo esto es importante que ha venido creciendo este año se van a entregar posiblemente alrededor de 900 becas entre conciencias con futuro algunas universidades de finanzas entonces estamos creciendo en formación de talento humano de alto nivel pero tenemos esa gran esa gran limitación si quieren yo les dejo acá la presentación para que la miren más en detalle esto es básicamente lo que quiero plantear estamos ante una como propone el profesor estamos ante una gran posibilidad con esto espera llegar al .5% del PIB en investigación y desarrollo en este momento estamos en el .2% entonces hay un incremento sustancial pero todavía sigue siendo insuficiente entonces el tema del trabajo político que tenemos que hacer pero también de mostrar posibilidades en el exterior es fundamental para el país muchas gracias entonces quedo atento pues en la discusión aplausos gracias 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 Gracias.